Aquel día en que tú te marchaste Me quedé solo y triste en el parque Esperando hallar el motivo Del enojo que habíamos tenido Y así fueron pasando los días Las semanas y hoy hace tres meses Que me vuelvo a mirar en tus ojos Y me siento feliz al besarte Oh, qué gusto de volverte a ver Saludarte y saber que estás bien Oh, qué gusto volverte a encontrar Tan bonita, guapa y tan jovial Oh, qué gusto de volverte a ver Saludarte y saber que estás bien Oh, qué gusto volverte a encontrar Tan bonita, guapa y tan jovial Ay, y así es mi amor Y con cariño Sus amigos Los de Navales Para ustedes Aquel día en que tú te marchaste Me quedé solo y triste en el parque Esperando hallar el motivo Del enojo que habíamos tenido Y así fueron pasando los días Las semanas y hoy hace tres meses Que me vuelvo a mirar en tus ojos Y me siento feliz al besarte Oh, qué gusto de volverte a ver Saludarte y saber que estás bien Oh, qué gusto volverte a encontrar Tan bonita, guapa y tan jovial Oh, qué gusto de volverte a ver Saludarte y saber que estás bien Oh, qué gusto volverte a encontrar Tan bonita, guapa y tan jovial Oh, qué gusto de volverte a ver Saludarte y saber que estás bien Oh, qué gusto volverte a encontrar Tan bonita, guapa y tan jovial Oh, qué gusto de volverte a ver Saludarte y saber que estás bien Oh, qué gusto volverte a encontrar